Vicky Zamora estará en breve momento para avisarnos algo, vamos a ver un paso bien frente a Vicky Zamora que ella después nos va a ser recordar esa famosa canción que ella lo grabó hace mucho tiempo, en breve momento como le dice nuestro empresario Calito Toveda estará Vicky Zamora para captarlo, ella en vivo y en directo y decirlo, me pintó mi corazón, eso después viene, bien la viene Bernardo Castro y dice así ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!